Que tal amigos de YouTube, que bueno que están aquí una vez más aquí conmigo en este canal que es suyo, mi canal por supuesto. En este mes estamos todos en compañía de todos los famosos porque TV Azteca cumple 30 años. TV Azteca se fundó en 1993, pues la verdad yo de niño yo viví experiencias con programas de TV Azteca. O sea inicié con programas de aprendizaje como Geopardy, La Venta Increíble, El Rival Más Débil. Son programas de aprendizaje de resolver preguntas y respuestas. Bueno, así como yo crecí con el programa de Los Simpsons de Azteca 7. Programas de otros programas como La Noche. Como el Ay Caramba. Como también me he estado informando a través de las noticias de Javier Alatorre, como Baiteare Mateos, como Jorge Sarza, Carolina Rocha Minocal. Resumen deportivo como Antonio Rosique, como Carlos Guerrero, mejor conocido como el Warrior. Como Luis García, como Luis Roberto Alves Saga, como Jorge Campos, como Andrea Sola, Renata Ibarra Arán, Tania Ventimilla, Ashley González. Todo el equipo de comentaristas de TV Azteca. Conociendo otras personas a través de Ventaneando con Pedro Sola, con Danilo Isoño, con Pati Chapoy, con Linette Puente, Mónica Castañeda. También viviendo lo mejor del programa matutino como Venga la Alegría, Saludos al Capi Pérez, a Neco Buru, como Cristal Silva. Bueno, pues, hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir otras, hay que vivir otras experiencias como este, como en el, como en esta presente, en esta presente, en estas presentes temporadas como el, como Masterchef. Masterchef, el Masterchef saludan, mandándole saludos, mandándole saludos a la Chef Betty que, que ya no pudo estar más, ya no pudo estar más, ni José Ramón Castillo, ni Benito Molina. Hasta ahora, hasta ahora que están presentes como el, como el, los chefs Adrián Herrera, como el, como Alfonso Cadena, Zaje Tellez. Como, que, como, aquellas conductoras que no pudieron estar como, este, Anette Michel, como Tatiana. y ahora Claudia Lizaldi como también viviendo las temporadas de Survivor con nuestro conductor Carlos Guerrero conocido como el Warrior viviendo las temporadas del hexatlón con nuestro conductor la máxima autoridad Antonio Rosique miren por algo lo tenemos aquí presente esto es por mi fidelidad siendo fiel a TV Azteca y aprendiendo lo mejor de todos los famosos y que bueno que estén aquí presentes compañeros y también a todas las compañeras para que sigan escuchando mis compartimientos así que muchas gracias a todos ustedes y saludos TV Azteca 30 años siendo imparables